¡Muy buenas gente! ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Avengers 4. Bueno gente, el día de hoy les traigo una bomba, una bomba impresionante, no puedo creer lo que se filtró. Pero aparentemente la descripción del primer trailer que tendremos seguramente en el mes de noviembre, este mismo año de la película. Sí gente, se filtró la posible descripción del primer trailer de Avengers 4 por el momento con título a confirmarse. Posiblemente sea Annihilation, posiblemente sea The Last Avengers como se estuvo rumoreando estas últimas semanas. Es muy posible que uno de esos dos títulos terminen siendo el de Avengers 4. Pero bueno gente, también al final del video, luego de comentarles la posible descripción del trailer de Avengers 4, voy a mostrarles unas cositas que se filtraron del personaje de Thor y de Rocket. Aparentemente tendremos nuevos trajes para estos personajes y también tenemos una descripción sobre posibles nuevos villanos. Increíble, increíble. Vamos a empezar directamente y bueno gente, si son nuevos en el canal, suscríbanse, activen la campanita. Y esto dice la descripción del primer trailer de Avengers 4. No confirmada al 100%, ¿ok? No crean que estoy confirmando esto al 100%, no está confirmado. Bueno, dice lo siguiente. El trailer comienza mostrando el guantelete del infinito dañado en un campo en el planeta de la granja, como bien vimos al final de Infinity War con Thanos. Cuando la cámara se enfoca en el guantelete, escuchamos la voz de Tony. Estábamos destinados a perder, dice. Comienza la música épica, nos muestran el Quinjet aterrizando en un panorama de Wakanda cuando escuchamos a Steve Rogers decir, hemos llegado hasta aquí. Tony y Nebula bajan del avión cuando los Vengadores restantes se acercan. Steve tiene una mirada de alivio y dice, Tony. Tony aparentemente derrotado. Sacude la cabeza y le da una sonrisa amistosa al Capitán América. Aparece el logo de Marvel Studios. Vemos la batalla de Nueva York desde 2012 de la primer película de los Avengers. Loki se muestra sorprendido y desconcertado mientras se encuentra en la cima de la Torre Stark, como bien vimos en esta película. Hay un destello de una luz azul mientras la cámara retrocede. Corta a negro. A continuación vemos el trono de Wakanda con M'Baku al mando. Ya sabemos que, bueno, murió Black Panther así que esto tendría un poquito de sentido. Está rodeado por su nueva Guardia Real. Una mezcla de la tribu de la colina y las Dora Milaje. Se ve a Yuri y a Banner trabajando en un nuevo proyecto en el laboratorio. Black Widow en plena marcha se encuentra en la casa familiar de Hawkeye de Ajo Fultron. Básicamente todo se tira por todas partes y se rompe. Nat está estudiando algún tipo de mapa con varias fotos y ubicaciones en él. Un tiro rápido de Thanos se muestra con una espada larga, como bien se filtró hace meses atrás. Caminando por un callejón en la ciudad de Nueva York. Aparentemente Thanos está en la tierra, no se quedó solamente en la granja. El siguiente disparo es una figura oscura con capucha con ojos brillantes. Apuntando un arco y una flecha antes de disparar hacia la cámara. Una, dos imágenes del Quantum Realm de el Reino Cuántico. Scott Lang sin traje se muestra corriendo a través de un parque esquivando explosiones. Disparo del espacio. Thor y Valkyria están a bordo de un barco Kree. What the fuck? Thor dice, si las historias son ciertas, tú eres la última esperanza de nuestro universo. Si tal cosa ya existe. El siguiente fotograma es de un Tony Stark más viejo caminando por el nuevo cuartel general de S.H.I.E.L.D. Lleva un atuendo de S.H.I.E.L.D. completo y lleva un maletín naranja. Como bien vemos en las filtraciones. Que recuerden que creo que también tenía un maletín. Y bueno, también tenía el atuendo de S.H.I.E.L.D. Se acordarán que tiene el logo. Banner se ve corriendo de algo con aspecto aterrorizado. El siguiente disparo es Ant-Man que aparece de un destello de luz y aterriza en un lugar desolado. Lo vemos desde su punto de vista desde el interior de su casco. Mira de izquierda a derecha y de nuevo a su izquierda y dice ¿Qué en él? La cámara se centra en Vormir y sus estrellas. A continuación una foto de Rocket y Nebula modificando algunas nuevas armas en el laboratorio. Rocket dice ¿Cuándo podemos probar a este chico malo? Ambos sonríen mutuamente y golpean el puño. Vemos por primera vez a Iron Man con su armadura de nanotecnología roja y dorada. Hulk cae del cielo y aterriza frente a él. Thanos con armadura completa sonríe. Hulk le devuelve la sonrisa. La siguiente toma está en Japón. War Machine, Nat y Steve, todos con su equipo de Avengers, con sus trajes, están rodeados de los Yakuza. Hawkeye, Ronin, camina a través de todos desde atrás y se acerca a los Vengadores. Hay un intenso intercambio de miradas entre Clint y Natasha. La siguiente toma es el santuario de Doctor Strange. Wong se está comunicando con el alma del Doctor Strange a través del portal. La pantalla reduce a negro. Tony y Ant-Man, de cabello gris, se encuentran en una ciudad de Nueva York post-apocalíptica. La pantalla parpadea de un lado a otro varias veces a través de múltiples escenas. Vemos a la Capitana Marvel flotando con sus puños encendidos y sus ojos se iluminan. Thanos en la Piedra del Alma con la joven Gamora, gritándole a Loki y Thor luchando contra los Chitauris juntos. Y Tony entregándole a Steve un nuevo escudo en la sala del trono de Wakanda. Le responde a Tony y Scott. Tony abre el maletín naranja mientras Scott le entrega un bracelete iluminado. Tony pregunta, ¿Cómo es esto posible? Se muestra a Iron Man y Ant-Man viajando a través del Reino Cuántico. Tony y Scott están de vuelta en la Batalla de Nueva York de 2012. La última toma, antes de que se revele el título de la película, es una piedra del infinito que desaparece del guantelete dañado de Thanos. Se levanta y se pone la armadura. Su rostro pasa de ser extremadamente enfurecido a una sonrisa amenazadora. Termina el tráiler y se revela el título, Vengadores Aniquilación. Y bueno gente, ahí tuvieron la supuesta descripción del primer tráiler de Avengers 4. Les quiero recordar que cuando salió el tráiler de Infinity War, ya sabíamos algunas escenas que iban a pasar, porque también, al igual que estamos analizando hoy en el canal, bueno, se filtraron algunas escenas del tráiler de Infinity War y terminaron ocurriendo en el tráiler. Así que es muy posible que esto que les haya dicho algunas cosas, no todas, o tal vez todas, ojalá, las veamos en el primer tráiler de Avengers 4. Para mí, a ver, no suena tan loco, la verdad, no suena tan loca esta descripción, pero hay algunas cosas que no me terminan de convencer. Solo el tiempo dirá si terminará siendo real. Y bueno gente, por último les quiero mostrar estos dos nuevos trajes que tenemos de Thor y de Rocket en Vengadores 4. Esto es confirmado 100%, esto es una filtración, se nota claramente como pueden ver en la imagen que veremos esto en la película. Y bueno, tengo que decir que este traje no le queda bien a Thor, pero sí le queda bien a Rocket en mi opinión. Pienso que no es el estilo de Thor, la verdad, no le queda bien para nada. Y al parecer gente, son trajes que estarán usando los Vengadores para viajar al Reino Cuántico. Una completa locura, una completa locura. También tenemos la descripción de estos trajes. Dice lo siguiente. El Asgardiano Thor maneja al poderoso Stormbreaker en su batalla contra nuevos enemigos. Rocket se une a un nuevo equipo para proteger a la galaxia de una amenaza aún mayor. Bueno, como pudieron ver, al parecer esto nos confirma también de que veremos nuevos enemigos en Avengers 4, muy similar a la Orden Oscura, o tal vez podrían ser más miembros de la Orden Oscura de los cómics que no pudimos ver en Infinity War. Bueno, también gente, si se fijan abajo en esta imagen, el Capitán América también estará usando esta armadura nueva que al parecer será para viajar dentro del Reino Cuántico. Una completa locura. Pero bueno, dejo el video por acá que quedó más largo de lo que pensaba. La descripción del tráiler es muy larga. Así que bueno gente, quiero que me digan en los comentarios quiénes llegaron al final del video. Y también quiero que me digan en los comentarios qué les pareció la descripción del tráiler filtrada. ¿Creen que es real o no? Háganme saber todo eso y los estaré leyendo. Por el momento, eso fue todo por mi parte. Apreciaría muchísimo que dejen un gran like, no se vayan a olvidar. Les mando un gran saludo a todos. Muchas gracias por ver. Y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!